No vea colega como tiene que estar las cosas en Can Barça para que hasta los culés critiquen a el Barcelona. Muy buenas amigos, bienvenidos al canal Dani Vlogs. Suscríbete si quieres y dale un like al vídeo si al terminar también te gusta mucho el contenido y te quieres suscribir para formar parte de estas 7000 personas que estamos ya, bueno más de 7000 ya, que estamos aquí en el canal y si también, ya meto aquí la cuñita, si te gusta el canal El Piscinazo que ha vuelto a reabrir por un décimo vez, pues también te puedes suscribir, échale un vistacito que está muy guapo. Vamos al lío de hoy, vamos a ver. Estoy diciendo y he dicho en la introducción que hasta los propios culés están criticando al FC Barcelona y al que meto aquí es Antonio Guijarro, que es un culé acérrimo, ahí de pura cepa, que a través de las redes sociales, en este caso TikTok, habla sobre el Barça, el Madrid, etc. La verdad es que lo veo un tío de los más centrados con respecto a lo que dice, porque tiene que criticar, tanto al Barça se critica, si tiene que criticar al Madrid se critica, si tiene que alabar a uno se alaba y al contrario exactamente igual. Es lo mismo que intento hacer yo aquí en el canal desde hace muchos años y es intentar criticar cuando hay que criticar y no siempre ponerte la bufanda y todo lo que haga el Madrid está bien y lo que haga el Barça está mal. Bien, pues ahora a colación con unas imágenes que han salido de la puerta, allí creo que está en Arabia, no sé, o Estados Unidos, la verdad que no sé dónde está, porque la puerta está más por ahí de cachondo y de juerga, que haciendo las veces de presidente. Bueno, pues estaba ahí y estaba en una cena, en una comida, no sé dónde, celebrando, bailando, descuerga, con copazos, con comida, allí con gente, la victoria del Barça ante Osasuna y el pasar a la final de la Supercopa. Esto ha enervado a más de uno que lo sé, lo sé de buena tinta. Y entre ellos está Antonio Bijarro, que ha dado estas declaraciones, ya digo, por las redes sociales que la verdad no tienen ningún desperdicio. A la gente, a los aficionados del Barça, si hemos ganado algún título. De verdad, me gustaría saber si hemos ganado ya algún título a estas alturas de la temporada. Lo digo en serio, no estoy de coña. Que tenga un poquito de fiebre, cada día menos. Y, bueno, pues, en las últimas noches haya subado más de la cuenta por esa piedra. No quiere decir que no me dé cuenta de lo que está pasando. Y me gustaría saber si los aficionados del FC Barcelona me pueden decir si hemos ganado alguna competición, si hemos ganado algún título ya. Me gustaría saberlo porque veo al presidente bailar en una cena, parece ser, con un montón de gente y pasárselo de coña, de maravilla. Al ver las imágenes digo, pero si la final contra el Madrid en la Supercopa de España es el domingo. A ver si es que con la fiebre me he quedado traspuesto y me he quedado durmiendo dos o tres días. Me acabo de despertar, ya es domingo o incluso lunes. Y en un momento determinado le hemos ganado al Madrid la Supercopa. Porque esa era la única duda que yo tenía. A ver si con la fiebre me he quedado durmiendo dos o tres días. Y oye, me he levantado y ya es lunes o domingo por la noche y hemos ganado a Madrid la Supercopa de España. Pero no, no, no. Simplemente era porque el señor Laporta estaba celebrando la gran victoria contra el Osasuna de Pamplona. Que ahora hablaremos de la victoria de Osasuna en otro vídeo. Porque me han pasado una imagen que a mí me hace cambiar de opinión con respecto al resultado. Porque para mí hay falta. Del otro día dije que no, porque no vi la toma que van a ver ustedes ahora. Le pega en la espalda claramente Cristensen al jugador de los Osasuna. Arnai. Lo deja bien. Es falta, pero total. Pasa que en la televisión con tantas cámaras y con tanta tecnología, coño, y no nos muestran las imágenes que tienen que mostrar en cada momento. No lo entiendo. Pero bueno. Pero mi pregunta es, ¿qué estaba celebrando el señor Laporta? ¿El buen juego del equipo? ¿El nuevo clip? ¿El nuevo clip? ¿Ese que dice el señor Xavi Hernández? Que no apareció por ninguna parte, salvo algún momento de inspiración de De Jong o de la Minyamal. ¿Qué es lo que estaba celebrando el señor Laporta? ¿Alguien me puede explicar qué estaba celebrando el señor Laporta y bailando? Y pasándoselo estupendamente. Cuando el Barcelona todavía no ha ganado absolutamente ningún título. Y es que, como suelo decir yo aquí en el canal, no se puede celebrar, no se puede estar de juerga, no se puede estar de cachondeito antes de que ocurran las cosas. A ver, el Barça ha pasado a la final. Ha pasado que, como ha dicho, incluso me ha sorprendido. Yo no lo había escuchado. Y me ha sorprendido que Antonio Guijarro ha dicho que ha visto tomas de la posible falta de Christensen y ha sido falta. Yo el otro día decía que para mí se puede pitar o no, pero que si se pitan todas se piten y si no se pita que no se piten. Pero no, a unos sí y a otros no. Pues parece ser que Antonio Guijarro ha visto unas imágenes, que el otro día, por cierto, también rularon por ahí por el chiringuito, aunque no salieron a cámara, donde hay una toma específica que se ve que Christensen golpea al jugador de los Asuna, Ariz, me parece que se llamaba, no me acuerdo ahora mismo el jugador que era, y lo dejaba tumbado en el suelo, por lo cual sería falta. Eso vino después de la jugada, pum, 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 gol de Lewandowski, abre la lata y condiciona el partido. Entonces, incluso este hombre, que es cule hasta la médula, lo está criticando. Me gustaría ver esa imagen para de verdad, siendo madridista, decir, ha sido no fiarse. Siendo madridista, dije a primera hora que no era falta. Y ahora ellos mismos dicen que sí. Pues parece que Laporta, todas estas cosas, le importan tres pepinos, y está por ahí de copeteo y celebrando la victoria del Barça, que como dice Guijarro, esperemos que se produzca mañana, viendo los culés, porque si no va a quedar retratadísimo, como siempre. Que yo digo, y lo repito, en vez de estar solucionando cosas en Camp Barça y con el equipo y tal, está por ahí de juergueteo. Sí, ahora me vendrán y me diréis, sí, pero está cogiendo palancas, palancas, pa'cá, pa'cá. Bueno, bien, perfecto. A mí me parece todo perfecto. Amigos, dejadme un comentario si os gusta el vídeo, dadle un like y, por supuesto, escríbeme qué te parecen todas estas reacciones que la verdad que yo creo que son interesantes de debatir. Y esta tarde os emplazo en El Piscinazo, el canal, buscadlo en YouTube, El Piscinazo, videíto esta tarde. Nos vemos, chavales. ¡Chao!